Hola a todos, yo soy Ciel Neko Bueno, esta vez les traigo otro pequeño tutorial de cómo editar desde Android Porque ya de que varios me estuvieron preguntando cómo es que edito yo videos Así que bueno, esta vez ya les voy a cumplir En serio, he estado haciendo este video toda la semana Y espero que esta vez sí me funcione Porque, siendo sincera, ya me aburrí Ya me aburrí de estar repitiendo lo mismo cada ratito Así que bueno, tengo poco tiempo así que se los voy a hacer así de rápido Y bueno, esta vez les voy a enseñar a hacer Melt Bueno, le voy a borrar este para volverlo a hacer Ponemos ahí donde seleccioné Y le ponemos el título de nuestro archivo Esta vez yo voy a hacer Melt, por eso como les mencioné Y nos va a presentar los medios Esto tarda dependiendo ya sea de tu RAM o de los archivos que tengas En este caso, yo tengo demasiados archivos Así que por eso se demora a veces Y espero que esta vez esté Que se mueva un poquito más rápido Bueno, ahí está Seleccionamos la carpeta en donde tengas tus archivos Esta vez yo no tengo un archivo de video porque los acababa de descargar Vamos a siguiente, a siguiente, a siguiente, música de fondo Ah, luego siguiente Y bueno, ahí está Si se dan cuenta ya ahorita se va a poner el video Se está terminando de procesar Y bueno, ya terminándose de procesar Si se dan cuenta vamos a recortarle eso Lo vamos a seleccionar Seleccionamos ya el video Y le apretamos a las tijeritas Y cortamos Ok, y aquí para tener el audio Porque bueno, yo no lo tengo descargado Podemos seleccionar Igual a las tijeritas y extraer audio Si se dan cuenta automáticamente ya te lo pone aquí en la barra de audio Y bueno, les voy a enseñar aquí Vamos a hacer esto Como les dije en mi anterior tutorial Ya tienen que tener en mente Que es lo que, en qué momento le van a cortar Bueno, yo le voy a cortar ahí Seleccionamos tijeras y aquí seleccionar en recortar a la derecha Si se dan cuenta, se recortó Y bueno, vamos a agregar otro Que estamos en navegador de medios Y bueno, vamos a apretar otra vez en la carpeta video Vamos a seleccionar otro Por ejemplo, este Voy a elegir este Ok, ¿por qué les estoy editando Mel? Porque hay que aprovechar el bug Ya de que Mel está bloqueado aquí en México Al igual que World is Mine No sé por qué rayos están bloqueadas Siendo sincera no entiendo O sea, no sé si sea porque quieran ganar más dinero los autores Que por eso las bloquean en diferentes países Porque no cubren la cuota Este, bueno Vamos a apretarle en esto Si se dan cuenta que les apareció Y nos va a poner los efectos de transición Y bueno, vamos a ponerle aquí en transiciones clásicas Y nos da tres opciones Le apretamos a Crossfade Y aquí en el engrane Ok, ¿por qué seleccionar en el engrane? Porque nos va a dar la velocidad de la transición Podemos ponerle Bueno, si quieren una recomendación Pueden ponerle de 0.5 para abajo Pero menos 0.1 Porque siendo sincera Ahí se va a ver del asco Y bueno, ya le ponemos ahí Si se dan cuenta quedó mal Vamos a hacer esto Si se dan cuenta se puede expandir Este, puede esto expandirle Y bueno, a ver Veamos en qué imagen tenemos que acomodarle Ok Ok, si ven esa barrita amarilla de cuatro puntitos Es para que en caso Por eso mismo en caso de que te equivoques Poderle restaurar O recortarle nuevamente Bueno, ya casi damos con la imagen Ya casi le damos a la imagen Creo que era ya me pase Otro poquito más Claro, como saben Esto nunca se da a la primera Es raro que se dé a la primera Así que bueno, veamos Otro poquito más Otro poquito más Creo que eso sí Y bueno, si están un poquito atarantados Como yo Pues sí se van a tardar un poquito más Bueno, si se dan cuenta Ya casi queda exacta Ahora vamos a tratar Ahí está, ya ven Queda más o menos exacta A ver, ahora vamos a delegarle Como les dije Bueno, voy a reproducir así Lo del video así como tal Hasta el final Porque quiero hacerles esto Lo más rápido posible Bueno, seleccionamos otra vez Les voy a volver a repetir el proceso Ahora vamos a agregar otro Y vamos a acomodarle Como estaba en la anterior En la imagen que dejamos en el anterior A ver, veamos No sé por qué Pero esta vez mi teléfono está algo lento No sé por qué Y no sé si lo tenga ya muy saturado Pero no lo dudo Porque siempre lo mantengo constante Para tener espacio para las cosas Por lo mismo de que pues ya me pasó Una vez con mi anterior teléfono Que lo super saturé Hasta que ya no servía Pero bueno Creo que también van las marcas Este Pero el otro era Samsung Esto es el G Y este tiene menos capacidad Que el otro que tenía Así que bueno También puede ser debido a esto A ver, veamos Ahora vamos a acomodarle Como haya quedado Vamos a tratar de darle al punto A ver, veamos Creo que ya me pasé Como les digo Este no No se apuren A ver, veamos A ver, veamos Bueno, como se dan cuenta Les dije Me pasé A ver, vamos a regresarnos Un poco Se dan cuenta Se supone que ya me lo dio exacto A ver, veamos Vamos a adelantarle un poquito Sí Que es de exacto Se dan cuenta Ahora, ahora vamos a quitarle el audio A este Le bajamos Vamos a ver Comprobamos que se los hayamos Bajado el audio A todos Bueno, ya Ahora Veamos También si la de acá Me quedó igual Porque como que Si la vi un poquito Bueno, creo que sí Quedó lo más exacto posible Y bueno Como para ponerle Subtítulos Y algo así Bueno, vamos a Ponerle Bueno, les voy a decir Como Vamos a acomodarle aquí Porque pongamosle Que le vamos a poner Aquí Ponemos ahí en esto Que dice capa Y le ponemos texto No sé Por ejemplo Bueno, voy a poner Nada más así Esto Mail Eh Vamos Le Busca Así de río Bueno Yo siempre Yo siempre lo pongo Con mayúsculas Este El nombre de río Así que Pero sí En serio No sé Por qué Ahora mi teléfono Está lentísimo Porque precisamente Hoy Tenía que estar lentísimo Ay No puede ser Bueno Continuamos Vamos a ponerle La letra Bueno Aquí está la letra Si se dan cuenta Eh Bueno Vamos a cambiarla De color Bueno Si se dan cuenta Bueno Mejor así Si se dan cuenta Este Ahorita Que se ponga Tenemos varias opciones Tenemos tijeras Igual Para recortar Esto De la mayúscula Y minúscula Son los diferentes Fuentes Que tiene Bueno El teclado Por si te equivocas Hay animación De entrada Ok Esto de expresión Es como Bueno Ustedes Si lo Si descargan Ahorita la versión La van a ver Que significa Animación De salida Este La opacidad La opacidad Del texto Le puedes poner Sombra Brillo Contorno Color de fondo O sea Bueno El color de fondo En si es este Si se lo activamos Miren Así se ve El color de fondo El contorno Se dan cuenta Como lo tiene Del mismo color Pues no se ve A ver Vamos a ponerle negro Para que vean Que si se le pone El contorno Se dan cuenta Si está el contorno El brillo Y bueno Aquí es donde Le pueden poner Ustedes Los subtítulos Pues ahorita Yo no le voy A poner Animación Ni nada Para darme Prisa Ahora veamos Vamos a regresarle Vamos a bajarle A bajarle A bajarle Para cortarle Acá Y Vengamos De aquí Vamos a recortarle Aquí Y le quitamos Así si se dan Cuenta Ya está Así también Si quieren moverle Miren así Está libre De para moverle Para donde sea Por si también Tienen dudas Sobre eso Y bueno Ahora lo que vamos A hacer Va a ser Exportar Y bueno Ya exportando Bueno Le voy a poner En alta definición Para que vean Como se ve De definido La versión Pro Bueno Ustedes ya lo han Checado en mis videos Así que pues Vean que se ve Muy genial El HD aquí Que si no se No se Por qué Ahora se está Tardando tanto Normalmente Nomás en sacar Este Dos minutos Aproximadamente Se tarda Menos de Menos de Tres minutos Pero bueno En el tiempo Que se está Exportando Esto Nomás Así Bueno Le voy a adelantar Pero Les voy a dar Mientras El aviso Este Que les voy a dejar He estado Checando Últimamente En Mis Comentarios Y todo Eso Sobre Todo lo que Me comentan En mis En mis Videos He checado Últimamente Que tengo Demasiados Comentarios Spam Y bueno Por los que se Preguntan Que es Spam Que yo me Imagino Que ya han De saber Muchos Es la Publicidad Osea Que se Estén Publicitando Cosas En mi Canal O así Bueno Puede ser En cualquier Canal Osea No Precisamente En el Mesa Pero si Por ejemplo Yo En otro Canal Este Que Bueno Pues Oye Ya me Suscríbete A mi Canal Y así Eso Es Es Spam Y me Han Llegado Muchos Mensajes Así Bueno Muchos Avisos De que Son Muchos Comentarios Spam Y bueno Por eso Me Por favor Eviten Por favor Eviten Este Promocionar Algo En mis Comentarios Porque Solamente Se van A ganar Ya sea Mi Denuncia O Ya sea Que les Elimine Totalmente El Comentario Osea Bueno Yo nunca He sido De Este De ser Así De Ponerme Estricta En mi Canal Pero Últimamente Lo he tenido Que hacer Debido A eso Porque Ya Bueno Ya tuve Una Experiencia De que Ya me Zorraron Un Y no Quiero Que Me Cierren Este También Así Que Por favor Eviten Hacerme Spam Si Quieren Que Les Promocione Algo Así Como Mi Culo Osea Si Dejen El Comentario Y Ya Yo Les Respondo O Mándenme Un Mensaje Ya Sea Por Youtube O Ya Sea Por Mi Por Mi Página De Facebook O Por Mi Facebook Personal Tienen Los Links En Mi Canal En La Pantalla Principal De Mi Canal Tienen Los Links Si Por Ejemplo Me Quieren Mandar Solicitud A Mi Facebook Personal Por Favor Primero Mándenme Un Mensaje Porque 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 No Suelo Aceptar Gente Que No Conozco Pero Si Ustedes Me Dicen Que Me Conocen De Youtube De Mi Canal Entonces Si Los Aceptaría Pero De Otro Modo No No Los Podré Aceptar Y Bueno Dejen Que Le Adelanto Un Poco A Esto Vamos A Reproducirlo Para Ver Que Para Ver Que Tal Quedó Poco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí estás! Espero que les haya gustado mi tutorial. Y bueno, avisos no tengo esta vez. Nada más de que ya casi termino de pedir los módulos para hacer Shenmue y ña ña ña. Los estoy pidiendo juntos, así que ya casi termino. Creo que el primero que voy a subir va a ser Shenmue, ya que voy a usar menos módulos que ña 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 ña. Así que para qué esperen. Mientras en lo que termino de hacer eso, voy a estar subiendo ya sea copilaciones, así que yo tenga en mi celular o que no sé, que de repente me dé el ocio y me ponga a ser y subirla. Mientras de que se termine, desde que termino con los pedidos. Así que bueno, eso sería todo. Se despide Shenmue, chao.